Estamos aportando hoy en uno de los expedientes ingresados, el 41-722, algunas modificaciones de leyes impositivas y algunos aportes en donde el gobierno podría tomar, en caso de que esto sea aprobado por las distintas cámaras, una alternativa para conformar un fondo específico para todos estos rubros que han caído y que no se sabe cuándo van a poder reabrir. Bueno, esta es una de las alternativas que mostramos, fundamentalmente tratando de tener la responsabilidad suficiente para decir, bueno, si pretendemos que haya un pago o una asistencia, ¿de dónde la podemos sacar y no dejar librado alegremente? Esto, como yo lo señalo muchas veces, es como invitar a cenar con la billetera ajena. De esa manera somos todos generosos. Bueno, aquí hay una propuesta y un lugar de dónde sacar el dinero.